Buenos días. Os traigo este elemento que es un portasellos giratorio. Aquí tiene los espacios para dejar los sellos. Cuando este objeto era más utilizado, hoy día también se utiliza, pero ya ha perdido parte de su uso. Este en concreto lleva seis sellos, como veis. Y bueno, este es el vídeo que os traigo hoy en el canal. Espero que os guste. Si es así, dejármelo en los comentarios. Podéis apoyar con un like y suscribiros al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Ore calle.